Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en nuestro reporte financiero diario. Estas son las noticias del día. Wall Street bajó el viernes ponderado por las acciones de los bancos y los chips, así como un grupo de reportes de ganancias tibios. El presidente Donald Trump ha presionado al servicio postal a duplicar los cargos en Estados Unidos a Amazon y no otras empresas. Los perforadores de Estados Unidos sumaron una plataforma a la cantidad de plataformas de petróleo y gas de esta semana. De acuerdo con Baker Hughes, las plataformas de petróleo se mantienen estables y la de gas suma una. El par o si dólar se opera lateralmente en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.3 comprador-vendedor. El precio del oro realiza una corrección menor, ganando 0.1% en la última sesión. Vemos una tasa de 4.6 comprador-vendedor, de acuerdo con el SSI. El Bitcoin rebota al alza en la última sesión, ganando 2.6%. El SSI se sigue hundiendo en territorio negativo y actualmente está en menos 1.3. El par dólar llena ha perdido 0.1% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.5 vendedor o comprador. El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de Estados Unidos será publicado a las 12.30 GMT. La subasta de bonos de tres meses de Estados Unidos a las 15.30 GMT. La subasta de bonos de seis meses de Estados Unidos a las 15.30 GMT. La reseña de estabilidad financiera de la Unión Europea a las 8 GMT. El reporte mensual BUBA de Alemania a las 9 GMT. Y el discurso de Bostik, miembro del FOMC de Estados Unidos a las 16.15 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de hoy.